Hola, soy Mathieu Prieur, CMO y cofundador de Kids, la app de chat que soluciona las molestias sufridas en los grupos de padres. Hemos detectado que existen muchos de esos grupos, tanto para el cole, el equipo de fútbol, el de cumpleaños, y que son grupos que suelen ser muy molestos. Se inscriben muchos mensajes y de cualquier tipo, se pierde la información importante, no se sabe quién habla y se inscribe a todas horas. En grupos de 30 o 50 personas es un caos. Por eso hemos creado Kids. La gran ventaja es que con Kids ya no se tienen que repasar todos los mensajes pendientes, porque con Kids se accede directamente a la información importante. Existen cuatro secciones, la sección de chat, la sección de mensajes importantes, la sección de fotos y de calendario. La app es gratuita para todos y para siempre. Nos suelen pedir cómo puede ser que sea gratuita. Pues es que queremos crear un marketplace. De hecho ya existe eso en el mercado real. Las asociaciones de padres, las AMPAs, ya a nivel de escuela hacen compras grupales para libros, materiales coral, uniformes. Y lo que queremos hacer es trasladar este mercado existente del offline al online, llevándolo a mucho mayor escala. Una cosa también que valoran los padres es que por fin se puede saber quién es quién, porque cada padre aparece con nombre y foto asociado a su hijo. Lo bueno también de Kids es que al ser una app grupal, consigue generar muchas invitaciones. Cada miembro, cada persona quien crea un grupo, invita de promedio a 12 personas. Hemos lanzado la app en noviembre y ahora estamos en fase de... Hemos abierto una ronda de financiación de tipo CID y PRECID para desarrollarnos en España y también en el internacional. Gracias.